Sin necesidad de ponerme las plumas de sitio en tu... ¿Me dejarás hablar? Sí, es más, te dejo incluso... No, saludo yo porque es una cuestión de educación. Pero, Cristina Cifuentes, muy buenos días. Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes de radio. Puede decir Jao, que está aquí... El indio Maruenda. Hoy de lo más... Pero explica por qué me llamas indio, porque si no, nuestros oyentes no lo saben. Pero si te ha visto, vamos a ver. Pero los oyentes están... Cristina, ¿no lo viste con las plumas de indio entrando en TV3 diciendo Jao, Raola, Jao más? Me lo perdí, eso me lo perdí. Pero hombre, pero hombre... Hay que entender, no sois nada británicos, ¿eh, Federico? En el Reino Unido Cameron haría una broma de esas y la gente diría... Y en Estados Unidos, sí, Paco. Y aquí decís, Maruenda se ha puesto unas plumas de indio. Para decir que los catalanes no nacionalistas en Cataluña es como si estuvieras en una reserva de indios. Yo que soy hijo de padres catalanes, ya hablo catalán, ya escribo catalán. Vale, bien. Dicho, ya está. Vamos allá. No, en intimidad no, no se va a saber. Que te he oído, Maru. Cristina. Como hemos criticado el comportamiento de la delegación del gobierno, no nosotros solo, lo ha criticado la Comunidad de Madrid, lo ha criticado la Alcaldía de Madrid, yo creo que hay un error, por lo menos, de comunicación, como suele decirse, vamos a aclarar qué está haciendo la delegación del gobierno, qué sabemos del conflicto entre los policías heridos y sus mandos, porque creo que ha roto hablar cosido hoy en casa de Herrera, en La Onda. Pero el ministro no ha dicho nada. ¿Qué tiene que decir el Ministerio del Interior, la delegada del gobierno, sobre lo que sigue pasando en Madrid? Porque ayer fue una jornada de vandalismo brutal en la propia universidad. Cristina. Bueno, en primer lugar, con respecto a la cuestión de los policías y de la actuación policial, del operativo del día 22 y de todo lo que ocurrió, yo lo primero que quiero decir es que a mí me produjo, pues como creo que a todos, una sensación verdaderamente escalofriante el ver a esos policías siendo atacados por esos salvajes que fueron a por ellos de una manera absolutamente... Bueno, yo no había visto jamás, nunca en mi vida, escenas de violencia semejantes. Se ha dicho por parte de los sindicatos policiales, y se está diciendo que hubo fallos en el operativo y que se tienen que tomar responsabilidades. Y en este sentido, pues a mí me alegra saber que se ha abierto una investigación interna para ver efectivamente si se cometieron esos fallos. Y yo creo que es de sentido común que habrá que tomar medidas para que esas situaciones no se vuelvan a repetir. Porque verdaderamente... Perdón, Cristina, se ha abierto una investigación sobre los policías a los que abrieron la cabeza. No, 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 esto no es así. Yo leí y me escandalizó, la verdad, en internet hace un par de días, ayer o antes de ayer, que había dicho algún representante, no sé exactamente de dónde salió, pero yo sí leí la noticia de que se había abierto expediente o a algunos de los policías que habían actuado, y lo primero que hice fue llamar tanto a la Secretaría de Estado como a la Dirección General a preguntar, porque eso a mí me parecía imposible que fuera cierto, y efectivamente me lo negaron. O sea, yo desde aquí me remito a lo que me han dicho, que eso es absolutamente falso. La investigación interna que se ha abierto, se ha abierto exclusivamente para recabar informes, para saber qué es lo que ocurrió efectivamente la noche del 22, qué es lo que pudo fallar, si hubo fallos, corregirlos, para ver por qué razón hubo un grupo de policías que quedaron aislados a merced de los manifestantes y por cuya situación, bueno, pues es que casi los matan a un par de ellos. No, pero esta es una noticia muy importante, porque el efecto político que produjo esa declaración del sindicato, que hasta ahora, hasta este momento en que acaba de hablar usted, no había un desmentido oficial de que se hubiera abierto una investigación sobre los policías que hemos visto descalabrados, sin dientes, etcétera. Y esto es una de las cosas que demuestra, pues que tampoco debería ser usted, aunque me alegra que sea usted en el radio, claro, pero esto hace dos días podía haberlo aclarado, o ayer podía haberlo aclarado el ministerio, porque el escándalo de la opinión pública está en que los policías heridos sean investigados. Bueno, Federico, los policías, y se lo transmito también a Cristina Cifuentes, no creo que se inventen esa noticia. Mire, yo no sé de dónde ha salido exactamente la noticia, pero insisto, yo cuando lo leí y lo vi en internet, a mí es que me parecía que era completamente imposible que eso pudiera ser así, y lo que hice fue, primero con el secretario de Estado, y luego a continuación con el director general, y ambos me dijeron que no era cierto, que no era verdad que se hubiera abierto un expediente a los policías. ¿Y por qué no lo han dicho ellos? Pues es que tengo que, y doy por buena, lógicamente, la palabra del director general y del secretario de Estado en ese sentido. La investigación que se ha abierto es, y además esto es un compromiso que asumió el DAO, el director adjunto operativo, que es afectados, digamos, policiales, el más alto cargo policial que existe, es abrir una investigación. Ayer mismo tuvo otra reunión con los representantes de los sindicatos, y aquí lo que se ha dicho es que se va a llegar hasta el final, cosa que además a mí me parece que es necesaria, porque yo creo que en la vida, cuando se hacen las cosas de una forma y se cometen errores, y si se han cometido en esta ocasión, tiene que ser así, pues tiene que haber responsabilidades, y sobre todo, a mi modo de ver, lo que es más importante es corregir y modificar los protocolos para que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo, esto ya es una opinión absolutamente personal, que la forma de actuar de los radicales está cambiando, que actúan ahora, lo que hacen es una guerra de guerrillas, y probablemente haya que adaptar también la propia actuación de la policía a esa situación que nos viene, que es un poco diferente. El sábado pasado, por ejemplo, aparte de la violencia brutal con la que actuaron, que yo no la había visto nunca, pasó algo que no había ocurrido en manifestaciones anteriores, es que normalmente los radicales, los violentos, aprovechaban al final de las manifestaciones, que la manifestación acabara para empezar a atacar, a provocar disturbios, incidentes. En esta ocasión no fue así, y ellos empezaron a actuar, empezaron a agredir, porque esto comenzó con una agresión directa a la policía, antes incluso de que la manifestación acabara, poniendo no solamente en riesgo a personas que estaban de manera pacífica allí participando en esa manifestación, y había niños y personas mayores, sino que también condicionaba mucho la actuación policial, porque un policía en medio de una multitud, o cuando hay mucha gente que es ajena a los disturbios, pues tiene una limitación evidente a la hora de actuar, con lo cual yo creo que sí que habría que replantear ciertos protocolos de actuación de las propias unidades de antidisturbios. Segundo asunto que quieren preguntarle todos, pero yo para eso estoy en casa, me reservo la cosa política, con permiso, Sittinbull. O sea, yo soy Jerónimo, el último, pero... Gran Federico. Bien, le diré a las COU, Cifuentes, el lío político que ayer se organizó entre las declaraciones de la alcaldesa de Madrid, por primera vez en línea con la Comunidad de Madrid, el hombre fuerte del gobierno de Ignacio González, Salvador Victoria, y usted, a propósito de la valoración de lo que viene siendo una demanda cívica en Madrid, desde hace tiempo, de la que hemos hablado aquí, y la contestación que dio usted, diciendo que no podemos prohibir las manifestaciones que no nos gustan, cuando lo que se habla, y recordó Salvador Victoria, que usted misma había cambiado la trayectoria de una manifestación, pues allá hay un cisma político tremendo, teniendo en cuenta, además, que usted es una de las personas de perfil político más alto de Madrid, no es un secreto que está en todas las quinielas para la alcaldía de Madrid, por lo tanto, que esta división no son criterios distintos, parece una división política dentro del PP madrileño. A ver, lo primero que he de decirle es que yo he escuchado el corte, las declaraciones de esta mañana, y debo decirle, Federico, que efectivamente yo dije eso, pero dije eso en contestación a una pregunta muy concreta, que se refería a una manifestación muy concreta. Ahora, si quieres, se lo explico exactamente a lo que yo me estaba refiriendo y a lo que estaba contestando, que era a una cuestión concretísima y muy específica. En este tema, yo creo que nosotros, todos nosotros, tanto la comunidad como el ayuntamiento, como desde luego yo misma, la delegación, estamos bastante más de acuerdo de lo que pueda parecer. Pero luego no parece que estén de acuerdo en nada. Bueno, pues estamos bastante más de acuerdo de lo que pueda parecer. De hecho, les recuerdo que yo planteé ya hace más de un año, hace un año y medio, directamente la necesidad, porque verdaderamente Madrid es una ciudad que está especialmente castigada por las manifestaciones. Hay muchísimas y muchas además en la zona centro, y a mí me parecía, me parecía entonces y me parece ahora, que había que, y recuerdo que dije literalmente, hable de modular el derecho de manifestación. Bien, yo en ese momento, y esto también lo comenté ayer, la verdad es que sentí lo que es la soledad, la soledad absoluta, porque es que en ese momento, pues es que no salió nadie a apoyar lo que yo decía, que creo que era de bastante sentido común, y allí todo el mundo se quedó callado, es más... Falso, en el radio, en el radio, como de costumbre, la apoyamos. Bueno, efectivamente, efectivamente. Bueno, cuando me refería que todo el mundo se quedó callado, me refería sobre todo a mis compañeros de partido, que estos días últimamente están tan efervescentes con estas cuestiones. Pero en ese momento, la verdad, yo eso lo he dicho a ellos, no ahora, sino lo digo en su momento, la verdad es que yo hubiera agradecido cierto apoyo, porque quizá en ese momento, si hubieran apoyado, pues a lo mejor hubiera habido posibilidad de poder intentar...